Hola, ¿sois pareja? Sí, sí. ¿Cuándo os conocisteis? Pues mira, aquí. Pues hacía al menos 15 años. ¿Y dónde? Aquí en Benidorm. Ah, que os conocisteis aquí en Benidorm. Claro, claro. Es que aquí, cuando ya te separas o ya eres mayor, para venir a buscar planes aquí en Benidorm. Merci, buenos días. Hola, buenos días. Hola, 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 hola. ¿De ahí del baile salen muchas parejas? Muchas. Sí. Aquí hay dos o tres que han salido. ¿Y tú por qué no? Bueno, pues también. Oye, ¿por qué no está tanto pudor reconocer que buscamos pareja a veces? No, porque no lo saben los pueblos. ¿No ves cómo vienen de León, de Burgos, de esto, del otro? Y aquí vienen y resulta que están cinco meses, cuatro meses, un mes y se echan un ligue y ya se van a su tierra y ya no le llevan. Oye, ¿aquí después de la playa qué se hace? Pues mira, resulta que nos reunimos, toda la gente que vamos a bailar, vamos a bailar a comer a un sitio que se llama Las Gaviotas. ¿Qué tal? ¿Estamos? Estaba esperando para que nos sientes. ¡Arriba! Trabajo, al centro y tal, 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 tal. ¿Sois amigos de Benidorm? ¿Os habéis conocido aquí? Sí, nos conocimos en el baile. Mira, tú eres amiga, chiqui, chiqui. Hola, cariño. ¿Tú también has encontrado pareja aquí en Benidorm? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? ¿En el baile también? Sí, bueno, pues sí. Aquí no hace falta ir a la urgencia matrimonial. Esto es el caribe español macho. Mira, hola, la de Antonio. ¡Qué grande la de Antonio! Paco, la de Antonio más grande que la tuya. ¿Pero qué picarona soy, no? Es semental. Yo sí es semental. Venga, de marcha. Mira qué calor tiene ya. No voy a cambiar. Por eso es para guapa lo que es, quiere decir. Merche, ¿y ahora te preparas para ir al baile? Para ir al baile a poner un poquillo mejor, porque de la comida... Pero si vas bien vestida. Bueno, pero luego hay que cambiar, porque ahora he estado allí en la comida con este vestido, ahora me pongo otro. ¡Qué coqueta! Sí, 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 sí. Buenas tardes. Hola. Vaya vistas de Benidorm que tienes aquí, ¿eh? Mira, esto es un lujo. ¿Has elegido la ropa, entonces? Sí, sí, me voy a poner esta. Sí, que la he lavado esta mañana. ¿Tú eres soltera? Sí. ¿Y es un buen lugar para buscar pareja? Sí, Benidorm, sí. Benidorm, Salembo. Y yo si hubiera querido... Sí, sí. ¿Sí? Pero muchos. ¿Por qué? Pues porque hay muchas mujeres aquí. ¿Y hombres? También hay, también. Pero mujeres más. Somos como una epidemia. Tus mejores galas. Bueno, aún tengo otras mejores. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Aquí cada día un modelito. La tercera edad en Benidorm busca pareja cada tarde en primera línea de playa en salas de baile como esta. Es el mejor sitio que hay en todo Benidorm para encontrar pareja. ¿Por qué? Porque aquí viene gente mayor, gente que le hace falta la pareja, gente buena. Ángel, dime. ¿Este baile conociste a tu mujer? Sí, hace ya bastante tiempo que venimos a bailar y aquí ya pues nos hicimos ya novios. ¿Por qué queremos buscar siempre pareja? No queremos estar solos. La soledad es fatal. Porque hay muchas veces solas y ¿qué haces? Un tío de 65 años, 70, solo ¿qué haces? Aburrirse. Y ella es igual. Entonces pues es el tema de tener una compañía, más que otra cosa compañía, porque además me entiende y ella es igual. Aquí en cuanto entran los hombres y enseguida te ojean. Enseguida ojean. Se ponen ahí en la barra y enseguida miran. Pero además como somos para cada hombre ocho o diez mujeres, están como quieren. No tienen problemas de mujeres. ¿No bailas tú? Sí, ¿quieres bailar conmigo? ¿Me invitas a bailar? Sí. Te da un poco de vergüenza, ¿eh? No, no, para nada. ¿Cuando bailáis aquí con un hombre significa algo? No, si bailas un día no. Pero si ya bailas una temporadilla y así. ¿Ah, sí? Sí, porque ya bailas un poquito más agarradito y todo esto. O sea, el primer día hay un poco de estafa. Oh, sí, sí, sí. Hombre, sí. Y no sientes nada tú así siempre. Pero ¿y si la cosa funciona? Sí, pues entonces agarradito. Ponemos la calienta si me pinta. Y la sorpresa de una holanda, y la sorpresa de una holanda, y la sorpresa de una holanda. A dos bandas, ¿y usted, eh? A dos bandas, ¿no? Esto es el paraíso. Sí. Está fuera del planeta, ya. ¿Este es un buen lugar para encontrar pareja? Pues sí. Y con los que has bailado, ¿había o no había? No. ¿No? ¿Baila muy bien? Bueno. ¿Cómo que bueno? No podemos, ¿eh? Sí. ¿Son pareja ustedes? Sí. ¿Sí? Pero aquí nos conocimos hace cinco años. Estoy ya separada de Juv Yudó. ¿Y por qué tanta gente viene a buscar pareja Benidó? Están en su pueblo, estamos en un pueblo, lo que sea, y resulta que nos da vergüenza, tenemos vergüenza de lo que diga la gente, lo que no diga la gente, lo que sea. Y sin embargo, cuando venimos a Benidó, parece que no nos importa. Aquí como todo el mundo está libre, todo el mundo baila, todo el mundo se divierte, pues ya está, pues todo el mundo es libre. Entonces, a los que dicen que no se puede encontrar la media naranja a la tercera edad, ¿qué le decimos? ¿Quién le ha dicho que no? Hombre, la muestra está aquí. Baitamos el paso doble y queda un punto de vernos. ¿Ah, sí? Ah, claro. ¿Son compañeros de baile? Claro, muchas veces. ¿Solo compañeros de baile? De momento sí. Después veremos a Benidó. Ah, de momento sí. Ah, que de momento sí. Nunca se puede decir lo que pueda decir, ¿no? Cierra las puertas a nada. No. Entre ustedes, Tire, nunca se deben cerrar las puertas. Las puertas siempre se deben dejar abiertas. ¿Quién de tu vida borrará mi recuerdo y te hará olvidar este amor? Hecho de sangre y dolor, pobre amor, que nos vio a los dos llorar y nos hizo también soñar y vivir. ¿Cómo dejó de existir, pobre amor? ¡Gracias! ¡Gracias!